Bueno, ahora nos encontramos con el ingeniero agrónomo Fernando Ustarrós. Él es acá de Linta Manfredi y coordina un módulo del proyecto de valor agregado en origen. Y él nos va a hablar un poco del tercer congreso de valor agregado en origen, que se viene ahora en unos meses, y va a ser dentro de General Roca Río Negro. Fernando, ¿cómo vienen con los preparativos? ¿Cómo es el programa y por qué eligieron la zona? Bueno, bien, con los preparativos, bien. La zona fue elegida básicamente porque el primero y segundo congreso fueron en la región pampeana, y ahora se eligió la región patagónica por varios motivos. Una es, bueno, siempre fue una zona de gran cadena frutícola, ¿sí? Y hoy por hoy hay muchas oportunidades también en lo que son cadenas cárnicas, porque hay mucho, ha avanzado mucho lo que es el riego, ¿sí? Lo cual ha hecho que más hectáreas se puedan producir y mayor productividad por hectárea también. Y por otro lado, se ha corrido la barrera sanitaria de la aftosa, y se ha declarado zona libre aftosa sin vacunación. Y eso abre un mercado importante para todo lo que sea proteína animal. Por este motivo, creemos que es una zona que tiene un gran potencial y ha sido elegida por eso. El programa va el día 22 por la mañana, arranca con la apertura de las autoridades, el Ministerio de Agricultura, los gobernadores y el Intendente de la localidad, de General Roca, hay nomás a continuación un panel de valor agregado, donde va a haber disertaciones de INTA, de cambio rural, del Ministerio de Agricultura, en lo que es cambio rural 2, con valor agregado, y del ingeniero Mario Bragagacini, también de los directores regionales. Por la tarde va a haber una presentación de casos emblemáticos, como es FECOVITA, COVI, que son vitivinícolas, y FECOFE, y estamos analizando también un caso por si no de llevar. Y todo este panel va a estar coordinado por Eduardo Fontela, el licenciado Eduardo Fontela, que también va a hacer un cierre del panel, tomando como ejemplo los casos que se presenten. En paralelo, ese mismo día a la tarde, se va a estar haciendo un panel para intendentes y secretarios de producción, en lo cual se va a hablar sobre el nuevo rol de los municipios, y va a haber ejemplos de parques industriales, intendentes que tienen parques industriales, infraestructura hecha para el valor agregado en origen. Al día siguiente lo que se va a hacer son paneles por cada cadena, donde se van a presentar casos, va a haber especialistas y demás, se va a analizar cada tema, y por último va a haber un cierre del licenciado Carlos Egearo, donde va a ser plenario y va a ser el cierre de todo el congreso, digamos, el día 23. ¿Y qué relación tienen con los productores de la zona? ¿Cómo van organizando este congreso con ellos? Sí, bueno, justamente este congreso está organizado entre el INTA y el Consejo de Profesionales de Ingeniería Agrónomo de Río Negro, está organizado en conjunto, y por otro lado, bueno, hacemos base con lo que es el INTA local, ¿no es cierto?, que tiene la relación con todos los productores, todas las empresas, todas las cooperativas, todas las universidades, todas las instituciones, todas las organizaciones locales, y a su vez también con los gobiernos, porque el interés es que participen todos para intentar hacer tipo mesas de gestión, que de ahí saquen ideas para solucionar problemas que haya en cada una de las cadenas y ver alternativas para organizarse y superar esos problemas que puede llegar a haber. ¿Y se van a ver casos exitosos de proyectos de valor agregado en origen? Sí, exactamente, el primer día, como te dije, varios de FECOFE, de ACOVITA, y los segundos días van a ser de cordero, por ejemplo, patagónico, distintos casos de lo que sea vitivinícola, de frutos, frutos secos, frutas finas, va a haber una gran variante, más de 30 casos presentándose en el congreso. Bueno, muchas gracias, y allí estaremos cubriendo el congreso. Bueno, gracias a ustedes.